Conversamos con Gabriel en Negro Tiscornia porque se realizó con mucho éxito un nuevo baile ochentoso. ¿Qué tal Roxana? Gracias nuevamente por haber estado acompañándonos lo que fue nuestro aniversario, una noche mágica donde 700 personas acompañaron a pesar de que fue un día muy muy feo porque había llovido todo el día y a pesar de todo esto metimos 700 personas, fue un aniversario espectacular gracias a toda la gente, gracias a tu camarógrafo que nuevamente nos estuvo acompañando, la gente muy divertida, 20 años o 20 títulos de samba total mejor dicho, también para cerrar una noche como decíamos mágica, el gran suceso los rompecocos como habíamos dicho en la radio, así que realmente muy contento, muy contento, muy agradecido con la gente por seguir apostando a este proyecto. ¿Y a la gente le gusta además esta música de los 80, el tema de los lentos? Claro, vos sabés que por el día lluvia calculo que pasó algo que una hora y casi una hora 20 de lentos, o sea mucha gente bailando lento, empieza muy temprano y eso también cuidamos porque es como que por ahí ya no tenés esas oportunidades, así que bueno. Otro tema que cuidan es la edad, el límite de edad mínima. Sí, menos de 30 pedimos que no, por ahí ahora lo que estamos permitiendo es que vienen ya gente conocida, habitué de la fiesta, que me dicen es mi sobrino, es mi hijo, pero viene con su pareja, o sea no es que dejamos solos, sino si vienen en pareja y tienen 27, 28, 29 años lo dejamos entrar, pero con el pedido de algún ochentero. Ya se viene una nueva fiesta, ya hay fecha. Sí, el próximo 6, sábado 6 de junio, vamos a estar festejando los cumpleaños de junio, vamos a estar festejando el día del ingeniero, así que bueno. La previa, el día del periodista, que es el 7. Y el día del periodista, exactamente. Y vamos a estar invitando a todos los periodistas que quieran ir a acompañarnos, vamos a estar como siempre preparándole ahí al lado de la cabina, nuestro lugarcito, para que vengan a disfrutar de nuestra fiesta, que realmente está muy, pero muy linda, y que los esperamos a todos, empieza temprano, como siempre decimos, vayan entre amigos, fomentamos que vayan entre amigos, porque sale muy lindo, es muy tranquilo, un hermoso ambiente, y la oportunidad de pasar por todos los ritmos musicales, lento, 80, 90, brasilero, un poquito tropical de lo viejo, de lo nuevo, tarde se pone un poco de bachata también, porque hay mucha gente que le gusta la salsa y la bachata, así que nos recorremos todo el ámbito musical en lo que es fiesta de los 80.